Bueno, después, viste, de esta gran subestada que sufrió la costa, nos vimos todos los costeros, bueno, con un litoral, bueno, dañado por la naturaleza, pero a su vez, para los naturalistas, fue una sorpresa muy interesante porque han aparecido mucho material, restos óseos, restos fósiles, entonces, bueno, yo llevo ya toda una semana patrullando, y bueno, precisamente ese día domingo fue cuando vimos con restos de un gliptodonte. Guau, es el caparazón, ¿verdad? Un fragmento de caparazón bastante grande, uno de los más grandes con los que contamos en las colecciones del museo, que apareció, digamos, empujado por esta deriva litoral, incrustado en una especie de barranco, porque la costa hizo como una socavación en el Médano, y ahí fue donde lo depositó, ¿no? Bueno, este es un fragmento casi, casi de medio metro, pero, recordemos que estos gliptodontes, algunos tenían metro, metro y medio, algunas especies un poquito más grandes, había incluso de dos metros, corazas, pero bueno, realmente eran interesantes porque fueron animales nativos de acá, de Sudamérica, lo que nosotros llamamos endémicos, porque se dio solamente y exclusivamente en el continente sudamericano, y bueno, fueron una especie de plaga, se puede decir, en la última glaciación, que terminó hace unos 10.000, 11.000 años atrás. Claro, esto es de hace 10.000 años más o menos, ¿no? Claro, claro, fue la fecha de extinción cuando el planeta comenzó en una nueva etapa, un periodo cálido en el cual todavía nos encontramos. Así que se termina la glaciación, se extinguen estos animalitos y bueno, coincide también con otros procesos históricos como el ser humano comienza a hacerse sedentario en otras partes del globo, ¿no? Bueno, tenemos mucho material que está en estudio, material recuperado en Punta Medanos y en otras áreas específicas de acá del Partido de la Costa, están siendo estudiados en estos momentos, bueno, estoy trabajando junto con el equipo de investigación del CONICET, liderado por el doctor Federico Agnolín, que es un investigador superior del CONICET y está haciendo un estudio en esta zona, es decir, la tiene pedida como área de investigación y bueno, dentro de esta área yo estaría a cargo del Partido de la Costa y el repositorio que estaría en el Museo del Mar de Ajoz. Gracias. 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 Gracias.